Vidrios rotos en los camerinos de la cancha de fútbol del barrio 1 de mayo como una 5 de esta ciudad, denunció la Presidenta de la Junta de Acción Comunal Arley Plata. Ayer nosotros al llegar aquí al escenario deportivo encontramos pues que las puertas de uno de los camerinos, los vidrios se encuentran partidos. Lo que se quiere es pedirle a la comunidad, a todas las personas pues que de verdad amamos a nuestro barrio, que por favor concienticémonos y cuidemos nuestros escenarios deportivos. A pesar de los daños producidos por desconocidos, la Junta de Acción Comunal dijo que repararán los mismos. No podemos dejar que las cosas se vayan decayendo, no podemos permitir que las cosas se vayan acabando, se vayan deteriorando. Lógico, sí señor, claro, vamos a hacer de una u otra manera, vamos a mirar la forma de volver nuevamente a darle vida a este punto, a este escenario en el cual los vidrios fueron pues de una manera pues ya rotos. El llamado es a las autoridades para que haya una mayor vigilancia a este escenario deportivo.